¿Estamos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Ah mira Ok Ah Baja, baja Dale, baja Ah, es un escudo No, proteje Para, para, yo voy primera Yo voy primera ¿Y cómo vas a hacer? Tengo que saltar Y ustedes tienen que... Ah, no, para, para Volvamos, volvamos Hagamos Hagamos una montaña humana Y yo me quedo arriba, ¿sí? Más fácil, ¿no? Montaña humana Montaña humana Igual puede, fácil también puede cruzar No, no, no Me pega de arriba No, no, no Hay que hacer una montaña Una escalerita Yo voy arriba No, no, suban ustedes primero Dale, dale Ahí está, estuve Ahí, pónganse en fila ahora Ahí, ahora sí Ahí va, ¿no? ¿Quién se movió? Ah, qué miedo Buena Qué prosísimo Ey, ¿alguien ya había jugado Pico Park? No No, no, no Ah Ah, ahorita se me va ¿Cómo? En Twitch ¿Quién se fue para abajo? Ahí Yo No, no No, no No empujen Pero Goldos dejá de morir Está adelante Tranqui Tranqui Vamos, tranqui La pantalla se mueve sola La pantalla se mueve sola, Goldos La pantalla se mueve sola, quedense todos juntos acá Te puso nerviosa ya, Lola Acá Eso Arriba, arriba Uy, acá sí, empujar Empujamos Ah, me quedé atrás Ey, pero ¿por qué? A ver, síganme Síganme los buenos ¿Qué nomes? Cosi Rosando Pasaste Acá, acá, acá No No, porque ahí se No, él lo tiene menos puntería Oh no, ¿qué ha pasado? Ey, ¿qué pasa si nos chocamos entre nosotros? Ah, no, nos podemos chocar No En fila No, no, porque yo quise bajar y me chocaba con alguien Amigo, amigo O sea, si estamos todos apilados no podés bajarte No, mira, Rosando, Rosando Tenemos que estar apilados cuando venga él Arriba, arriba, arriba Cuando venga ese Ahora, 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 ahora Adelante ¿Pero qué le pasa, Goldos? Se hizo caca Estrelló contra Mago Ale, ale, ale Ay, no Ay, casi Ahora sí, ahora sí Para adelante Vale Ya, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí, dale ¡No! 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 No me esperaba No me esperaba No me esperaba No me esperaba la moto No, yo fui, yo fui No esperaba la escalera esa Ojo a las orejas Ojo a las orejas Pasamos de un mundo cuadrado a otro Vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Ahora que yo soy experto Yo soy experto en Galaxian y Darius Perdón chicos, ando mal para la puntería No pasa nada, dale, dale No, no pasa nada, dale, dale ¡Fuerza! 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 Todavía no es No, no me he chocado Yo Claro A mi también parece Pikachu ¿Imaginan? ¡Pikachu! Ahí ¡Dale, dale! ¡Voy por la llave! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Y de la gana! ¿Pero con que estás jugando? ¿Con los dedos de los pies? Dale Dale ¡En serio! ¡Me repila! ¡Arriba! Me mueve ¡Ojo! ¡Vamos! Voy por la llave La lina se atoró en mis cuernos A mi me da algo A ver Ahora si Vamos 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 Ahí, subí una pelita Abajo La puerta, la puerta Deje pasar La llave No, no, por suerte Por suerte no es por tiempo Lo hemos ganado Lo hemos ganado Vamos Pero vamos bien ¿Listo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, ya sé lo que hay que hacer ¿Tenemos que parar el cronómetro? Sí, justo en ese momento No, no, no Bájense del cronómetro ¿Pero quedó abajo el botón? Ya lo escuché Ahí está Ahí voy, ahí voy Espérenlo ¿Listo? Ya ¿Qué hay que hacer? Tenemos que coincidir, ¿no? Ah Tiene que ser menor Menor A 1.60 Entre todos Dale ¿Listo? Esperen Esperen No, no, no Esperen 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 Ah, ya entendí El número de en medio Se suma O sea, nosotros nos paramos Y se suma arriba Entre todos tenemos que sumar Tenemos que hacer eso Tiene que ser Menor que c... Mayor que cero Pero menor que cero 1 Claro Pero se suma Se suma cada uno ¿Entendiste? Sin querer pisé No, ya valió Por eso les digo Que esperemos al 0.3 Ok Esperamos al 0.3 Se diría 1.2 Oh, se me desarró Olo, la concha de tu mano 5, 4 ¿Qué hacen? Vayan a matemática 6 5 4 3 2 1 Venga No Sumen Sumen Tienen que estar todos en 0.20 mínimo Se me pasó el dedito Y ya apreté Se quedó en 0 8 7 6 5 4 5 6 1 Ya 6 5 5 4 3 2 1 Nah Perdón Se apuran demasiado Se apuran demasiado 4 3 2 1 Esperen 1 Esperen Ahora A mi también se olvidó apretar No, si yo apreté ¿Quién es el verde? Ah Es el amarillo Es verdad, sos Pikachu El que está haciendo la tesis Dale 3 2 1 Ahora Ay Ay, por 4 Por 4 4 centésimos Qué cochinada Faltaron 5 para el peso 3 2 1 Ya No 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 Ay, perdón No, apretemos Apretemos Porque Lola ya apretó Así que no No vamos a poder hacerlo Bala Ah, perdón Perdón Estoy bien concentrado Con mi número 5 4 3 2 1 Ah, me pasé Porque no es No 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 A ver No apreten cuando Cuando Amitami diga 1 Tienes que esperar al 0 Antes del 50 Cuando se ponga en 0 Ahora Bien Ahí está Bien Este era el último, ¿no? Sí, no Ahora viene el último Banque, banque Ya vengo, ya vengo Vamos ¿Cómo será esto? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Andamos acá para lenta Ah, ese fui yo ¿Cómo? No Ah, mirá Hay menos y más Ah, hay unos chiquitos Chiquitos Gol La hipotenusa Gol Gol Yo no Voy, voy, voy No Ahí va Súbanse Súbanse Uno Tiene que ser Mediano Es que yo ahora no puedo pasar No puedo pasar A ver, te da A ver, todos vagas, chiquitos A ver, no Ahí, ahí No, no, ven, ven, ven Mira, para que uno pase No, todos vagas chiquitos Que no Sí, sí, sí No, 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 acá han llegado No, no podemos subir Porque son muy altos para nosotros Como que no, me voy a saltar Pero no vas a pasar así Es muy grande Pero con los Jajajajajajajaj Chiquitos No, no, no Ahí está No, no, no Ahí está Ah, bueno Es el colectivo de los chiquitos Vayan niños, al cole Vamos Ya estoy en tesis Qué gracioso Qué gracioso Ahora está chiquito Ah, pasó así grandote y todo Rompó la puerta y todo Uy, ¿y esto qué es? No sé Solo offline ¿Cómo? ¿Solo offline? ¿Será porque es muy... Muy tráiler Para pegarle a tu compañero No, ese lo tengo que buscar yo solo Es el azul ¿Para romper la computadora? ¿Crees? Ah, mirá, verdad Dame, vení Perdón, perdón Ah, ok Ahora ¿Pero para dónde lo largo? No, no, no Esperá, esperá, esperá Quédate ahí ¿Vos primero? A ver, a mitad mí subí Ahora quédate ahí Ahora, a mitad mí baje Y... No, no, no paso A mí, a mí Haceme la escalerita A mí Salta, salta, salta No, 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 no Cierres eso Ahí va Gollos, empujala para acá Ahí nomás Ahí está Ahí está Está, está, está Ahora sí, vamos Esperen, esperen Gollos, Billy Vení, Gollos Primero vos, Tammy Primero vos Salta para allá Salta para allá Ahí va Ahora, ahora vení 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 a mí Lola, Lola Ah, la verde es Lola La verde es Lola Va, va, va Lola, Lola A ver, ahí está Bien No, no tires, eh Dejaron el borde, Lola No, me hace que Tammy Te tiene que... Vos tenés que empujar las tuyas Para que sea alto, alto, alto Y allá hay la cuchera A ver, Lola Ah, sí, pará Pará, pará Alguien que empuje aquellas La verde y la azul Pará, pará, pará No Ah, bueno, ya lo agarro Y nosotros preocupándonos Por estos cubitos Ay, me dejaron atorada ¿Cómo? Este gol no me dejó atorada Ah, vieron, sí Teníamos que hacer la espalerita Ahora ya la embarramos No, no, no Vieron cómo la separamos Pará, pará, pará No, no se puede Reiniciar, reiniciar ¿Cómo lo iniciamos? Venga No sé No puede iniciar Sí, porque no nos podemos... Ahí está Ok Voy primero yo Sí, por 100% Y si vamos juntando Así hacemos una montaña De bloques Claro, ahora con los Tiene que tirar mis bloques Para acá Pero dejen que yo Sente de encima de alguien Claro Y ahora Más para allá Ahorita, por favor Despacito Porque si no No llegamos Ahí está Ahí está No, no, no Bájate y arrímalo Así ya queda acomodado Ahí está Ahora, para, para Ponete Tami Ahí Ahora, alguien que suba mi cubo Y sube al... Ahí va Tiene que ir para el otro lado Pará, pará, pará Y ahí Oikanshi empuja mi bloque Sí Mi bloque arriba del mío Ok, ahora aguantamos Ahora vas vos Pero vos tenés que cruzar, eh Aguantá Primero cru... Ah, no, no, no No va... Ah, sí Sí, sí, puede cruzar, puede cruzar Ah, claro, pará, pará Subite, subite Ahí está Ahí Y yo te llevo Ahí Pará, pará Y yo también tengo que soltar Ahí está Ahí está Pará, pará Pará, pará Y ahí Lolita tiene que empujar de nuevo Sí, pero primero subo yo No, no, no Ahí está Empujá, empujá, empujá No, Lola No la tiene que... Sí, sí Empujá, empujá, empujá Ahora que se sube arriba mío No, falta mi cubo Sí, sí Ahora Ay, no lo puedo derrar ahora ¿Eh? No puedo ahora No puedo volver A ver, pará, pará Un segundo Un segundo Eh... Yo me corro Y que Lola Tire su cubo para acá Pero igual no se va a poder No, iba el mío Luego iba el de Lolita Sí, iba el de Pará Mmm... Claro, el problema es que yo no puedo volver Si pudiera agarrarlo Está para acá Bueno, ahí vemos cómo hacemos A ver Pará, pará Pará Porque si lo llevas así Eh... ¿Vos podés saltar al bloque azul? A mí Subí, subí Yo, sí Ya lo tiré Ah, ok, ok Para iniciar Pará, pará Pero... ¿Y de qué? A ver, vamos, vení A ver, vamos, vení A ver, empujá estos, este... Ahí va Hay que empujarlos Ahí va Ahí va Vale Pero no podemos No, sí nos va a faltar ese bloque No, chicos Adiós No, no, si vuelvo Vamos a tener que volver a hacerlo Porque... Pero, pero, ¿cómo vamos a empujar un bloque? Ah, ya, ya, ya Claro, eh... Yo lo corrí para que pudiera saltar Lola Pero en realidad no lo tenía que correr Claro A ver, voy Va, de vuelta Golo, espera Está apurado, Golo Tiene que ir a hacer la tesis Dale, te agopa, te agopa Ahora... Dale, voy, fui Ahora dejen, acomodó Ahí, acomodalo Sí, acomodalo Ahí Y ya está Ahí está Espera, espera, espera Golo, muero, espera No, ahorita llevo No, la pieza de Ami va primero Sí ¿Cómo? Ah, no, 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 vení Ami, Ami, Ami No, no, si vos tenés que empujarla acá ¿Y esta verde dónde va? Arriba de esta Arriba de la azul Después de la tuya Ok, vamos Ahí va Me pone nervioso Ya está Ahora va la de Lolita No, no, no No, primero va la de Gonlos Ya hicimos eso No, no, primero va la de Lola No, primero va la de Lola No, primero... Sí, lo que pasa es que yo lo había alejado mucho del borde Por eso se cayó al piso Por eso la de Lolita está más gruesa que la mía No das cuenta Ahí va la de Lola Y ahora va la de Gonlos Ahora sí Acá yo me había separado Ese era el problema Y ahora sí va la de Lolita Otra vez, súbete, Lolita Ahí, dale, dale No, no, no Ahí, ahí más Ahí está Ahí está Ahora vamos a Origen todo Y ya los bloques Así, bájate a Oikangi Para que acomodes tu bloque azul Ahí está Ahora va la de Lolita Ahora va Lolita Ahí está, acomoda tus bloques Ahí Y ahora Gonlos A acomodar su bloque Voy, 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 voy Y a reventar la última Listo Arriba Ahí está Ahora sí Hay que coordinar, ¿eh? Uf Eso Uy, se mueve la pantalla Corre, 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 corre Esperen Esperen Y ahora Ahora, ahora, ahora Pasen Eso está fácil Ay, no Ay Esta está Bueno, de vuelta En una Tiene que caer Trabaja Vamos, Golos Ah, cierto Puyo No saltes A mí Ahora No Nos dejó botados A todos, ¿vieron? Sí, juro Se va a correr Eso, pero no Eso fue porque vos te demoraste Y nos hiciste perder Media pantalla Dale, dale, dale Y me echa la culpa De ahí de que no se abandonó No, no salto No, no salto No, no salto Ahora Ahora, ahora Dale Vos sos, Lola Vos eras la de adelante Esperen que no sabemos que hay Otra vez No, pero hay que mover el de abajo nomás Dale, dale Suban, suban, suban Suban rápido No empujen Pero suban No, 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 no A la llave Quedó de pelos Quedó de pelos Quedó de pelos Solo no empujan ¿Qué es? No 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 se puede Ay, no puedo empujarlo Ay, lo siento Ahí movió su bloque Ya no moví nada A ver, vamos A mí no nos abandones, porfa No, no Si yo ya no me subo a nadie Voy caminando Vamos, vamos, vamos Corre, Lola Ay, ay, ay No, ya perdimos Me quedó Ay, ay, casi me pensé Me mirá con un poco de Se notó, ¿no? Pero de El muñequito hizo cara Imagínate Te juro, te juro Se ponía los lentes Es que Lola Ah, le pisaste la cabeza Le pisaste la cabeza Se demoró Se la regreso Bueno, a ver Voy primera Voy primera, mirá Bien, bien, bien No, no sé Se cortó internet Sigan moviendo Sigan, sigan, sigan Sigan, sigan Sigan, sigan Esperen, esperen Dale Yo sabía Que iba a pasar eso Eso porque estaba Arriba de Lola No sé en qué momento Me subí a Lola No, no, claro A ver Ahí voy, ahí voy Esperen Uno, dos No, no Ahí está Pasen, dale Pasen, dale Dice Lola Ahí está Con el fondo Del abismo No 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 Rápido Sulta Golos Corran, corran, corran Ahora Es que a mí no sé Si es que se me buguea Que parece que los agarro Ahí está Todos por separado Todos por separado Ah, fila Ah, fila Ah, fila Dale Gondlo Dale Que no me pongo Ven Ah, claro Es culpa de Gondlo Es culpa de Gondlo Si, porque te subiste arriba Si te subí arriba No puedes saltar Para avanzar No puedo ¿Ves? ¿Ves? Como ahora, por ejemplo Que me quedo ahí Como pensa Ahora sí, ahora sí Ya mataba a Lola No, pero Pero no Hay que ir más rápido Tienen que esperar A que la plataforma Termine de subir Bueno, a ver Andá adelante Dale, dale Yo voy atrás Ahí Sigan caminando Dale, dale Ahí está Quietos, quietos Y yo como hago Bueno, ahí voy Ahora tengo que bajar yo Ahora tengo que bajar yo Ahora no empujen la plataforma Suave Suave Suban hasta arriba 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 No empujen su color Todavía súbanse de una vez Ya estamos arriba Nosotros Ya Ay, ay, ay ¡Tami! ¿Qué? Listo Ya es nuestro Menos mal Quiero por tiempo Menos mal Estaríamos Re contra el horno Está pegado el hombro Vamos Vamos Ah, perdón Perdón, perdón, perdón Tranqui Esperen a que termine de subir Tranqui No hay tiempo No hay tiempo Vamos Oh, volvió Vamos, vamos, vamos Fue un bucle Eso ¿Qué pasó ahí? Esperen, esperen ¿Qué pasa, Golos? Es la pubertad Vamos Vamos, ya Pero ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que me dejaron los últimos El chiquito Dale ¡Ay, me salvé! ¡Qué salvada! Ahí está Tremenda salvada Ahí está otra vez El prematuro Dale Dale Dejen Uno Dos Tres Ya cagaste, Golos ¿Cómo hace, Golos? Si yo iba última Tengo la llave Es que esta cosa no brinca No Perdón Ahora sí, ahora sí, ahora sí Lo presiento, lo presiento, lo siento Eso es porque se apelotonan todos Tomen distancia Tomen distancia Tomen distancia Tengo COVID No, está chivando, che ¿Qué pasa? A ver No Deja de saltar, Golos Porque te vamos a tener que golpear Dale Vamos, vamos Bien, bien, bien Ahí está No, no Ya se la mandó, Golos Me parece Ah, ya se Pará, pará Subanse en escalera Todos arriba mío Vos también No importa Yo salto último Yo salto último Pero ustedes saltan más rápido No, no Eso no es saltar Arriba de Golos Ahí está Ahora esperá que sube la plataforma del todo Esperá que suba Suba, suba, suba Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ahí está Bien, está Por lo menos puso la llave Por lo menos puso la llave No te vayas, eh Porque si no, ahí sí la cagamos No, es por separado Es por separado Es que yo no puedo saltar Si Golos no salta Si Golos se va Dale, listos Sube, sube, sube Y ya Momento de tensión Sube, sube, sube Yo estoy transpirando Es que hoy se me está mirando Intimidantemente Lo volvíres así Dale, listos Sube, 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 sube Ya No Mirá, pasamos todo Pero por qué ya Si no hay tiempo Podemos esperar a que Podemos dejar que la plataforma Sube y pensar, eh Alcanzamos para allá Alcanzamos para allá Alcanzamos para allá No, ya No está Me pisaste Eso Eso fue muy Kitty Mario No sé qué pasó Como que te agarré Me parece A ver, esperen Esperen, esperen, esperen Uno Dos Ahora Ahí está El mango El mango Dale Me vengo más bien a la puntita Sí, sí, sí A la puntita Dale Uno A la pulos La pachuchaste La pachuchaste Es muy bueno esto Es buenísimo Ahí está ¿Pero por qué empujás, Goldo? ¿Me estás tocando el culo? ¿Sabés aquí me has acordado de Goldo? Ay, salud, boludo No sé una vida No sé Más en la puntita Y no más Este se piensa que está de Street Fighter De agarrar arriba, abajo Bien, golos Bien, golos Vamos, avancen, avancen A ver, avancen No empujen Uno ¡Bien! Ahí me caigo ¿Te imaginas? Ahora veo pasar a Goldos Así caer Última, última Estoy yo creo que esta es más fácil No sé por qué tengo presentimiento De que es más fácil No No apretes ¿Quién lo tocó? Krilin Vamos ¿Quién tocó? Era un botón Era un botón rojo ¡Ay, no! De verdad Quise saltar, de verdad Ah, esta es la pantalla En la que Se perdían amistades Sí, me acuerdo Ahí va Eso Arriba mía tiene que saltar No No Más fácil, ¿no? Ahí Ahí está Ahí está O sea, no hay caso con Goldos, ¿eh? No hay caso ¡Ya! ¡Dale, salte! ¡Dale, Oslo! ¡Puf! ¡Así no lo toqué! No, te tocó por arte de magia Él le tocó a mí ¡Dale! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! La concha la madre Ahora le avanzan ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Me tocó Me tocó Me tocó Me tocó Me tocó Me tocó Me hice caca Ese está re heavy No, no puedo saltar Para, para, para Voy Ahí está Acá hay que hacer este Esperame, esperame Para que pase lo literal Tengo medio Ahí estás Y quien va a agarrar la llave Ahora que salte gondos por la llave No, es que no llego falta otro más No, 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 ahí está Oh Vi mi vida pasar entre mis ojos Ya está, me voy a bañar del servidor Ah, no voy última Sí, sí, échalo nomás Dale Excusado del lobby Aperte el botón A ver Que no me dejabas mover Vamos Voy última Ahí está Y sí, así, déjenme una a mí Siempre ustedes Bueno Bueno, era tu turno, era tu turno Claro Dale, dale Mira, toqué el botón El botón te toca a vos Ajá Deja estar heavy ya Voy Estoy saltándole peles Que de arriba Ahí voy Esperen, esperen Ojo Ojo que acá lo pisas, eh Ojo que acá lo pisas No, no, no Tengo todo fríamente calculado Todos mis calculados están fríamente en movimientos Todos mis calculados están fríamente en movimientos Lolita que suba ¡Ay! ¡No! ¡Venla, Lolita! Ahí está, gondos, dale Hazlo, gondos, hazlo Por favor Ahí está Hay un botón rojo Viste que esta, aunque te parezca mentira Es la más fácil que la anterior Ya son todos, ¿no? No Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.